muy buenas a todos es sábado 1 de enero del 2022 lo tengo justo delante en él en el sky feliz año nuevo a todos no sé cuándo subir este vídeo estoy ahora mismo renderizando todos los antiguos ya tengo de vuelta el portátil estoy muy contento que a ver si quiero ponerme ardía y esta vez sí que lo voy a hacer esta vez no solamente es palabrería esta vez es cierto me voy a poner al día y quiero hacer un pequeño vídeo no me quiero enrollar mucho no quiero que sea un vídeo largo para enseñar un poco cómo han puesto el juego en navidad así que vamos a darle para adelante bueno tengo la música quitada porque como me pongo a tocar el pianito pues pero creo que incluso sin música se escucha el supuesto supuesto villancico digo no sé a lo mejor un villancico y me equivoco pero yo creo que el himno de la alegría no es un villancico ahí está ahí se escucha qué raro dónde está detrás de estos y buen escondite ¡Gracias! Estoy avisando de que estoy grabando Vamos a grabar este emotivo abrazo ¡Gracias! Muy bien No entiendo nada No entiendo nada Solo que con el más conocido Essentially, le dije el iPod Lo siento Como es cierto Pero aparezca la radio Yo tenho estado food No Lots Nunca os dije Pero no queréis pues este es el sitio acogedor una especie como de iglú una casita de hielo con su estanterita con su adornito con sus cojines y aquí está la abuela que le puedes comprar pues cositas que yo ya las tengo el gorrito la bufanda que más que una bufanda parece un pañuelo de bandolero es el que lleva puesto Cali que es Curro Jiménez y aquí la chimeneita que te da fueguito ah bueno no he dicho la hora son las 7 menos cuarto ay es la hora de Granma podría haberlo grabado que no lo he grabado bueno no pasa nada la hora de Granma la hora de la abuela ay go to show ya lo enseñaré no sé si seguirá eh tampoco me interesa me da igual en verdad to show eh office que no sé no sé no sé no sé no sé no sé Bueno, esto yo creo que ya lo enseñé La pista de hielo, que es súper guay Y vamos a la oficina Que por cierto vamos a poner la música Audio Ahí Y bueno, ya que estamos, por qué no, unas velitas nunca vienen mal Hoy querría haber ido al Edén con mi amiga Suni No sé si se conectará más tarde Porque ahora mismo ella es de Vietnam y ahora mismo estará dormida Ya que estamos, por qué no ¿Qué tal, mi amigo? Los desarrolladores nos invitan a celebrar esta época del año con ellos Acompáñame Esta mujer no tiene educación Venga, vete ya por ella No Oh ahora mismo estoy renderizando la última parte del principito y ahora lo que quiero hacer es unir todas las partes, hacerlo así del tirón y que se quede así tipo solamente lo que son las cinemáticas del principito ya veré como lo hago pues esta si está en las oficinas con sus chimeneas bien adornaditas con sus regalitos, cuantas velitas todo muy navideño el árbol de navidad con los regalitos, una pelota pelota de acero es un balón medicinal no hay mucho más que ver ¿qué ha pasado? anda, aquí hay más velitas no lo sabía arriba eh auxilio arriba me hay cositas para comprar y también hay nieve mira que bonito lo de arriba esto parece cortilandia aquí tenemos a este caballero que vende cosas bastante baratas por los cojones puede que los cuernos esos de Bambi cuestan 15 euros un mojón para ti una pop 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 como se dirá pop una caca estos son los hechizos que muchos son gratuitos estos te los regalan hola señor bajito está cogiendo todos los hechizos gratuitos mira ya que estamos lo vamos a ver la verdad que el árbol de navidad es muy bonito fíjate tú que buen sitio para hablar que sitio tan bonito aquí en fin de año podía eh un mensaje de May te entendemos May sos vietnamita ahora gracias a Sky puedo identificar todos los idiomas y aquí tenemos a este señor que este si es a cambio de velas un corazón la pajarita venga vamos a comprar la pajarita nunca me la voy a poner jamás pero bueno tengo muchos corazones y por qué no ganemos un corazón y bueno esto es la mesa de navidad que no tengo intención para qué no la quiero para nada ropas y eso pues todavía vamos a volar un poquito por aquí Kali cariño no puedo hablar contigo a ver nada porque estoy jugando con el con el controlador y me cuesta la misma vida pero hola te mando besitos desde aquí esto que coño eh tío que tiene cara de pato es un pato robot es un transformer con cara de pato quiero subirme aquí lo necesito para mi felicidad eh lo he traspasado stockman hombre de piedra ah no no es un pato eh no es un pato no es un pato Vamos a ir al barco. ¿Aquí podremos estar? ¡Eh! ¡Qué bien! ¡Eh! 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 ¿Cómo es barco? Espero no de... Bueno, vamos a poner boate. Boate es barca. Es que no sé nunca la diferencia entre barco y mierda. No sé nunca la diferencia entre barco y mierda. Bueno, pues creo que no hay nada más que enseñar. Esto siempre ha estado aquí. Es un rollo. Y nada más. Creo que no hay nada más que enseñar. No sé si vendré dentro de una hora. Aquí fue para decir los deseos del fin de año, que por cierto me han dado un corazón por ello. Mis deseos han sido muy buenos. Mis deseos han sido... Bueno, mis deseos. Yo que sé, como algo del año del 2021. Dicho que lo mejor del año 2021 han sido mis amigos de Sky. Y que el Blasphemous es el mejor juego de la historia de la humanidad. Ahí está de nuevo el Transformer. Se está acercando a nosotros. Quiere un abrazo. Adiós. Bueno, pues nada. Creo que ya está todo enseñado. Es como un gato, desde luego. Pues nada. Vamos a decir adiós. Vamos a decir adiós. Pues adiós. Ha sido un vídeo cortito, pero era simplemente para eso, para enseñar las cositas de Navidad. Y la verdad es que me gustaría enseñar también lo de la abuela, que te da un montón de vela. Aunque yo ya creo que hoy las he cogido todas. Así que no se va a ver tampoco. Bueno, puedo hacerlo mañana y lo uno a este vídeo y ya está. Adiós. Adiós, Cali. Besitos. Bueno, adiós, Cali. Besitos. Ahora jugaré contigo. Así que ese adiós es relativo. Besitos, besitos y besitos. Hasta luego. Hasta luego.